¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta Me hace treinar pero me hace sentir mujer ¡Dale caballón! ¡Nadie me lo quita! ¡Nadie me lo quita! ¿Nos lo han vuelto a robar? ¿O ha sido asesinado? ¡Helicóptero! ¿Juan? ¿Es Juan, no? ¿Qué coño hace aquí Juan? ¿Qué onda? ¡He encontrado a Juan, creo! ¿En serio? ¡Hostia, vamos para allá! Pero te ha matado... ¡Pero te ha cagado! Joder, espero que no lo haya matado el helicóptero ¡Chuso! ¡Chuso! ¡Hostia! Creo que no ha quedado mucho Juan, la verdad ¡Hostia! ¡Ha desaparecido! ¡Chuso! En una casa, en plan, ¿puedes tener lobos y un oso? ¿Te uso? ¿Sí? ¿Qué haces sin ropa? Una mala noticia que darte ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Me la he quitado por el helicóptero Estaba ahí el cadáver de Juan, creo ¿Dónde está? No me lo puedo creer Ha desaparecido O sea, ha despauneado delante mía Pero vamos, que lo he visto bastante muerto O sea, una gran cantidad de están quietos Ha despauneado Sí, sí, sí Estaba aquí Aquí estaba el cadáver Y aquí estaba el caballo Y ha despauneado Estaba muertísimo, vaya No puede ser, tío ¿Cuál no era él? Le miraste el nombre ¿Qué parecería por esta zona? Por aquí no hay... No, la verdad que ni lo miré No, no es el momento No es el momento, por favor No es el momento Acabo de tener una pérdida Déjeme solo, por favor Hasta luego, amigo Gente, ¿lo veis? Vas a estar siempre con nosotros, Juan Vuelta alto, Juan Ah, que es de bot Tócate la polla Yo creía que era... ¿Pero qué acabas de hacer, Juan? Creía que era... ¿O sea, no te acabas de suicidar? No, creía que era peña Creía que era gente Te acabas de fumar Un pedazo de porro, cabrón Creía que era... ¿Qué gente? Que no sabía que era un bot Creía que era peña Pues nos acabas de matar Nos acabas de matar Da vueltas a la roca Sí, sin que te vea Sin que te vea Sin que te vea ¡Echo eres! ¡Hostias! ¡Drops on! God, ¿no? ¡Drop de pelo! Bueno, tu puta madre también se ha dejado caer por aquí Eso es también un drop, ¿no? Venga, cállate, anda Aquí hay un... Mira, aquí Aquí, aquí Aquí está tu ballesta y todo Pero ya no te matan, ¿no? Joder que no Joder que no Oye, lo de que Ibai es malo en los juegos No es verdad O sea, dejad Dejad de mentiros a vosotros mismos Ibai tiene que try hardear Pero cuando try hardear es bueno No es verdad Está pegando golpes Ah, la ha matado un jabalí Es muy guapo con ese cubo en la cabeza Puedo crastearlo si quieres uno, ¿eh? Bueno, claro El tuyo es mucho mejor que coño Si va con el... Sí Eso se lo he robado Yo todo lo bueno que he conseguido Se lo he robado a la gente Se ha hecho el tonto, ¿eh? ¡Naira! Gracias por las otras 5 subs, David Se ha hecho el tonto, ¿eh? Cuando le llama guapo Se ha puesto nervioso Un besito hermosa Un besito en él ¿Cómo es, Juan? Ay, Dios mío Otra vez el puto oso de los cojones Basta ya, tío Ya Comida gratis No Puto 5 Bueno 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 La que me han pegado, bro La que... Te has muerto un montón de detes, ¿no? Pero tú se me ha matado, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema, Selin? Que es que tú no matas ni... 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 Ni al COVID, macho No me lo puedo creer Tienes que darle ahí a Live Lab, ¿eh? No me lo creo Un poco de Game Sense, ¿no? Te agachas, rodeas, disparas... ¡Pum! Te pones muy nerviosa, ¿eh? Imagínate que estás en el... Pero este tío no se ha enterado ¿Me oyes? Pero tú te puedes callar la boca Pero puedes... Anda, por la cállate, por favor Cállate, por favor ¿Quién es Stax? ¿Quién es Stax? Eh, por favor, por favor No has visto lo que yo he hecho Así que cállate, anda ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver Luego... Luego te vas a encliar Amigos ¡Es el caballo, ¿no? Tengo que poner el caballo a salvo Ahora vuelvo, ahora vuelvo Es el caballo de Chusa, joder Juan Pensé que te había perdido, man No me lo puedo creer No voy a dejar que se te lleven nunca más Volvemos a casa Esto que mierda, eh, tío Coño Es que no se puede disparar Esos son aliados Es que el problema es que no nos podemos reconocer A ver, si ellos van todos de molao Y nosotros todos de rojo ¿Qué pasa aquí dentro? Hasta el momento de la guerra O sea, yo te digo Joder Si te he pegado un escopetazo antes Me cago en la puta Otra vez es que me pegas ¿Qué haces esto? Cago en Dios Me has matado en la oscuridad What the fuck Siempre nos está jodiendo Si no, yo te voy a matar a mí Por el culo, coño Ah, espérate Es de mi equipo, no es de COI Pero no pasa nada Mañillo, siento mis clips Let's go Que me ha caído las gafas Que es que me veo, tío Toma, toma Las tienes aquí Ahí era Ha metado en la gafita El canal favorito de Energía es menos 13 Es que no tengo ni idea Hay alguien que viene de aquí El chat que lo sé ¿Cómo se hace lo del... Tenemos loot en la barca Es verdad Hay que volver ahora Porque le gusta el Rust ¿Y aquí? ¿Qué coño? Mira Mira qué hogar estoy creando Está fino, ¿no? Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya ¿Me interesa? Huele a tutorial, ¿ah? Huele a tutorial bien fino Guapísimo Toma, Jager Estamos en terreno peligroso Juan Te están utilizando como carnaza Para secuestrarte Para hacernos daño A toda la familia Y estamos ahora en guerra Te hemos salvado la vida Y te hemos secuestrado Pero Te tenemos que entregar A otra persona Para que te cuide Porque te va a cuidar muy bien Te va a cuidar muy bien Ese de chamán Ese de chamán No, no, no como nos hace reír el hijo de puta este siempre estábamos teniendo un momento emotivo viendo la casa pero siempre estás ahí para me lo tanqueo siempre estás ahí para romperlo así es como te queremos Gracias por ver el video